El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 27 a 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, los siguieron dos ciegos y gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir, divulgando su fama por toda la región. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra que Jesús no hace los milagros por un espectáculo. No está buscando fans, no está buscando aplausos, no está buscando asombros. Por eso cura a estos ciegos y les dice, no se lo digan a nadie. Por lo tanto, Jesús no es espectacular, sino que obra en lo profundo de la vida. Hoy te puede estar sanando. Hoy te puede estar también dando vista, porque puede estar ensayando tu visión, para que mires más allá, para que logres ir siempre mucho más allá de la vida y puedas ver más claramente todas las cosas. Por eso, digámosle al Señor, para esta Navidad, Señor, haz que yo vea. Haz que yo vea cómo debo celebrar una Navidad recta, cristiana, fiel. Una Navidad en la cual tú realmente, una vez más, nazcas en mi vida, en mi corazón. Y yo sienta la felicidad de ser como una cuna de Belén, portador de tu amor para todos mis hermanos. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.